El señor Saldaña, igual que antes le reconoció su discurso, porque a mí no se le caen los anillos, pues ahora sí tengo que decirle que es que su grupo, en todo lo que usted está comentando, es que su grupo tiene responsabilidad en ese sentimiento que tienen de marginación, de que la gente los vea como un grupo marginado, y es porque se están automarginando conforme pasan los meses. Y respecto a lo de esta mañana, bueno, como usted ha decidido hacerlo público, pues vamos a decir lo que ha ocurrido, vamos a decirlo, si nos ha dicho que vamos a estar del lado de la mafia. Entonces recibimos esa documentación, yo lo comparto con usted, que nos acaba de llegar un documento, yo estoy dispuesto a mandarle el informe, porque creo que es conveniente, lo he puesto así en su conocimiento, pero usted me dice que no, que ese informe, bueno, pues el Gobierno y demás nos lo podemos meter por ahí. Respecto al informe, eso es lo que no se puede hacer, eso es lo que no se puede hacer, porque de ciudadano lo que le hemos puesto es que nosotros no tenemos inconveniente en compartir el informe por usted. Y luego aparte quería también que le mandáramos, que le reenviáramos el correo con los datos privados, nosotros, usted quería chismes para no sé qué, pero es que Jerez no está para chismes, Jerez está para trabajar y demás. Entonces, nosotros no vamos a colaborar para darle chisme, nosotros vamos a colaborar para darle trabajo. Y por terminar, respecto al asunto del presupuesto y decirle al Partido Popular, yo creo que realmente Jerez está en un momento en el que Jerez zarpa y su grupo se queda en puerto. Así que le vendría bien colaborar como los demás para que a todos nos vaya un poco mejor. Muchas gracias.